Pues desde aquí muy agradecidos a Zotea 301, a la gente de ropa tendida, amigos, compañeros impresionantes, súper agradecidos. Bless up the fire, make it burn. Continuando aquí. Check it, Melo Rush, ¿verdad? From the south of Spain, I'm on check it. A life's impossible, you know, but let me say, what a confusion. I try to find a way, but no solution. Every time I eat, you know, me get confusion. And so I live my life in a contradiction. I don't know what to do, what a confusion. I try to find a way, but no solution. Every time I eat, you know, me get confusion. And so I live my life in a contradiction. Cause it's true, I should have stayed and wasted my life here with you. Wait until the end of this, to come and get me through. Every time I think about you, every time I see you, I get sorrow. If you see yourself, although I know it, I know it for sure. Cause this ain't life we're living, believe me, Lord knows all about all you, my love. When I'm still messed up in a confusion. I try to find a way, but no solution. Every time I eat, you know, me get confusion. And so I live my life in a contradiction. I don't know what to do, what a confusion. I try to find a way, but no solution. Every time I eat, you know, me get confusion. And so I live my life in a contradiction. And as you can see, there's no vibes and together we don't rise. We not see no moon from my windows. I don't need this life. My dear, we're in ages to be sad. We need to find some peace so we can share. And though I know a thousand years past, me still no fire up. And a million years past, and I still don't have. So me get as long as, as long as you know, take care of yourself, no matter what, check this. What a confusion. I try to find a way, but no solution. Every time I eat, you know, me get confusion. And so I live my life in a contradiction. I don't know what to do, what a confusion. I try to find a way, but no solution. Every time I eat, you know, me get confusion. And so I live my life with this addiction, girl. And so me say, so me say, there is no one to blame. In the story we live, and the life that we felt. And nobody really know how much me suffer to the day we are to split apart. Me have to say goodbye, and I promise you I'll make you smile. But for now, just give me a play, girl. I promise you, me, I won't let you down, no, no. But for now, I give it up for a confusion. And I try to find a way, there's no solution. Every time I eat, you know, me get confusion. And so I live my life in a contradiction. And I don't know what to do, what a confusion. I try to find a way, but no solution. Every time I eat, you know, me get confusion. And so I live my life in a contradiction. Hey, I say please. Could you get out of me, hey, could you please? Hey. Ooh. My eye. Mellow rust. Pues mellow rust es una combinación entre meloso y oxidado. Es un poco como definir el tipo de música que hago, que está muy anticuada en cierta manera, pero luego al mismo tiempo pues intento hacerla también modernita y la raíz es lo que al final pues se mantiene. Y un poco de ahí pues música melosa y un poquito oxidada. Pues realmente no tiene un patrón. Según el día, según el momento, si me apetece, saca un riff, saca una melodía incluso sin guitarra. Cualquier cosa, puedo empezar por cualquier cosa, realmente no tengo un patrón. No sabría cómo especificarte porque hay muchos temas que lo he sacado, como se suele sacar siempre tocando o escribiendo al mismo tiempo. Hay muchos temas que he sacado de cabeza y luego pues me he puesto a buscar armonía, me he puesto a buscar dónde meterlo. La verdad que no es un proceso que tengo fin. Esa es una pregunta un poco mi abierta. Pues hombre, la verdad que este primer proyecto que tengo como Melo Rust, lo que lo quiero enfocar ha sido en una etapa personal de mi vida de pasarlo mal a pasarlo bien. Entonces realmente hay una mezcla entre lo que es un poquito melancolía, siempre mezclado, intento mezclarlo con la melancolía, intento mezclarlo con música alegre porque da buen resultado. Y luego hay temas que son a lo mejor realmente más tristes o hay temas que son realmente más alegres según la etapa de estos dos o tres últimos años que he estado componiendo para este proyecto. De ahí el nombre que le quiero sacar al disco que va From Blue to Green, que realmente significa, lo quiero hacer que signifique, pues de la tristeza realmente a la esperanza. Pues porque la música que yo hago es una música de raíz, no se puede sacar una música de raíz de su contexto, de lo más importante que es el idioma. Yo mi formación musical la hice en Inglaterra, entonces realmente pues me adapté a aquello fácilmente y sin darme cuenta. Y después de muchos años cuando volví a España yo estaba ya totalmente integrado a lo que era el reggae, algo no muy común en España. Y tenía que continuarlo de la forma que siempre ha sido, no lo veo de otra forma, es como intentar hacer flamenco en español, o sea, perdón, en inglés. Pues Blue Rasta es un tema que por lo que se ve le gusta a todo el mundo, es un tema más apto para todo el mundo, aunque sea un tema reggae, un tema muy melódico y es un tema muy personal. Todos los temas realmente en este disco, como te he dicho antes, en el proyecto quiero que sean muy personales, de toda esta etapa que he pasado para componer todo esto, estos dos, tres últimos años, como digo. Y Blue Rasta a lo mejor ha sido el que más ha marcado, porque es el más real, digamos, letra, o sea, palabra por palabra, la letra entera es el más real, el más personal. Cada uno que lo interprete como quiera, pero realmente es una canción muy personal a una persona que fue importante en mi vida, y que ya no está. Una experiencia más. ¡Suscríbete al canal! 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 y realmente en la calle pues lo que estábamos siempre haciendo aparte de charlar entre amigos y tal era tocar y cantar pues como que hace mucha gente pero allí era el reggae entonces cuando volví aquí me sentí un poco alienizado porque es otro mundo en ese sentido incluso cuando buscas reggae aquí en españa lo que te encuentras en mi opinión está un poco cambiado está un poco transversado está un poco adaptado al idioma español algo que en fin no sé entonces bueno pues llegué aquí y vi que no había respuesta o feedback suficiente con el resto de músicos con los que yo conocía en ese estilo y al final pues te ves haciendo un disco solo y luego pues mira pues por suerte haciendo un buen trabajo parece que da resultados y la gente pues ya vas encontrando a quien de verdad necesitan hombre no está hecho en un reggae pero sigue siendo mis rollos siguen siendo mis letras y siguen siendo mi estilo de componer una melodía o sea realmente no entra dentro de un género reggae pero sí que entra dentro de un género negro y sí que entra dentro de mi rollo como yo digo o sea que realmente es un tema perfectamente adaptable para el proyecto que estoy haciendo muy diferente sin duda es el tema un estilo más diferente pero a mí me convence sin duda vamos me encanta toda la música negra hombre yo hago reggae pero todo lo que es música negra en ese beat a mí me tiene muy satisfecho las cosas salen solas como te comentaba antes a la hora de componer y si sale un tema así pues bienvenido sea por supuesto que no me hagas ¡Suscríbete! 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 TOCAR, TOCAR, TOCAR y TOCAR O sea, a día de hoy estoy muy oxidado De ahí también mi nombre, Melo Blast Estoy oxidado porque cuando llegué a España como te he dicho antes el tema de encontrar gente para formar una banda en condiciones de este tipo de música seriamente es difícil, es difícil Entonces pues bueno, mi meta realmente es Ahora que estoy al día, como bien dices, en cuestión a compañeros, a ayuda y a un nivel importante para poder llevar esto a donde se merece. La verdad que mi meta es simplemente echarlo a andar, echarlo a andar y que la gente lo disfrute, porque para eso lo hago. O sea, cuando yo recibo una llamada de alguien y me dice esta canción que he escuchado tuya me encanta, que me ha hecho levantarme por la mañana y hacer mi día y tal, son una satisfacción enorme. O sea, que mi meta simplemente es seguir haciendo música para mí primero, por supuesto, es portarla por ahí, tocarla por ahí, exponerla por ahí y que la disfrute la gente. Sin duda esa es mi meta, sin duda. Bueno, ahora mismo hay poco material, por como te he dicho de la forma que hemos empezado y yo estaba muy solo y ahora estoy terminando ya esto con gente y realmente está llegando a un punto en el que se ve el fin, se ve la luz. Y lo sacaré. Pero hay muy poquito material, entonces lo poquito que podéis escuchar pues lo podéis ver en mi Facebook, lo podéis ver en mi YouTube, con el mismo nombre, MeloRust. Podéis seguirme en Twitter, en fin, todo lo que son redes sociales, simplemente buscar el nombre de MeloRust, ¿vale? En cualquier sitio de la red lo vais a poder encontrar, el poquito material que hay pues ahí lo tenéis disponible y muy pronto habrá más, sin duda. Pues ahora mismo estoy montando el show en directo con la banda, por suerte que ya, como te he comentado antes, he encontrado gente muy, muy, muy apta y estoy súper encantado con ellos. Y nada, pues seguir editando temas y seguir buscando la forma de sacar todo esto a flote, pero sobre todo echarlo a andar con la banda y darnos a conocer de una vez ya. Y sobre todo fuera de España, que es donde de verdad veo que todo esto se sigue apreciando, por suerte para nosotros, sin duda. Auténticos melómanos para España en esto. Auténticos melómanos para España en esto.